Cuba Información El equipo de Cuba Información se desplazaba hasta la ciudad de Milán, en el norte de Italia, que fue al decimosegundo encuentro de los cubanos y cubanas residentes en Europa. Un encuentro de la emigración patriótica que dio un nuevo sí a la Revolución Cubana, un nuevo no rotundo al bloqueo de Estados Unidos y a las políticas del presidente Donald Trump. Allí, por supuesto, la figura clave de Fidel, a quien se rindió homenaje, el asunto de las segundas generaciones, de los hijos, las hijas, de las personas que ya llevan viviendo en Europa muchos años. Se habló de redes sociales, la necesidad de trabajar la información o la contra desinformación desde la emigración y también el asunto del bloqueo y cómo luchar desde una emigración consciente y que respalda a la soberanía de su país, cómo luchar precisamente contra este bloqueo. Bueno, estamos con Milagros Acea y con Lázaro Oramas, Lázaro que fue uno de los baluartes de nuestro equipo, junto con Ana Gil. Ellos compusieron el dúo técnico y periodístico de Cuba Información en Milán. Sí, bueno, un saludo ante todo a todas las amigas y amigos de Cuba que están con nosotros. Fue un encuentro estupendo en cuanto a patriotismo, en cuanto a esa energía que está invisibilizada en los grandes medios de manipulación y desinformación masiva, en la cual desconoce o pretenden desconocer la fuerza creciente que tiene la emigración patriótica cubana en Europa a través de las asociaciones que se han ido conformando, integrando un bloque verdaderamente patriótico, una fuerza más para apoyar las políticas de la revolución cubana y desde luego condenar el criminal bloqueo económico, financiero y comercial que imponen los Estados Unidos ilegalmente al pueblo de Cuba. Allí se quedó patente ese eje central, la defensa de la revolución cubana sin pausas y la condena firme, unánime, a ese bloqueo económico, financiero y comercial. También se habló de los daños que causa este bloqueo en todos los sectores, la vida económica, política y social del país, con exposiciones muy interesantes, muy importantes también, de compañeros, sobre todo en el caso de la medicina. El compañero Rafael Vicente Castillo, un ortopédico, cirujano ortopédico, habló y expuso con bastante precisión los daños que causa este bloqueo criminal, repetimos, al pueblo de Cuba en las áreas. Y cómo a pesar de eso, la excelencia de la medicina cubana se sigue imponiendo y a la vez contribuye a la salud, al mejoramiento de la calidad de vida y a la salud de otros pueblos del llamado Tercer Mundo. También se habló aquí de la importancia de transmitir valores culturales patrios a esas nuevas generaciones, a la segunda generación de hijos de cubanos residentes en Europa, donde con la idea de que mantengan ese espíritu de rebeldía y de defensa de las conquistas de la Revolución Cubana. Es una de las cosas que a mí, en la distancia, me ha sorprendido muy positivamente de las imágenes que he visto que habéis grabado del encuentro, del vídeo que hemos editado precisamente estos días, y es que había juventud, había incluso niños y niñas descendientes, que además se sienten muy cubanos, sobre todo había varias familias de Italia al completo, fue una cosa realmente bonita. Milagros, tú que has participado en muchos de estos encuentros, hay que decir que el próximo además va a ser en Bélgica, yo no sé si tendrás la oportunidad de ir por allá, pero el asunto este de que participe la gente joven, no nacida en Cuba, es importante, ¿no? Sí, por supuesto que es algo que hay que trabajar y darle continuidad un poco al proyecto revolucionario, que nos ha dejado como legado nuestro comandante Fidel Castro, y de cara al próximo año a Bélgica, bueno, ya me plantearé ir. A mí lo que me gusta de estos eventos, y es importante recalcar, que es un espacio que favorece, y a pesar de la distancia y los desplazamientos que tenemos que trabajar, que bueno, que cada uno lo asume económicamente y toda esa serie de cosas, pues existe una voluntad de participación por parte de muchas personas y las asociaciones que están residiendo en Europa y en otras partes, porque yo recuerdo que en el encuentro de Madrid vinieron representantes de asociaciones de Venezuela, y aquello fue algo que también fue bastante, de mucha motivación, de cómo la gente por darle continuidad a la revolución cubana tiene, vamos, tiene interés, inquietud, en estar en estos espacios para seguir trabajando en lo que es conservar la cultura cubana, el tema de la labor social que hacemos desde el exterior por garantizar y para preservar nuestra identidad, y la verdad que es algo favorecedor el espacio que se crea en muchísimas partes de la Unión Europea. El asunto del bloqueo, sin duda, una de las grandes reivindicaciones históricas de Cuba, ya son demasiados años, este 1 de noviembre, si no me equivoco, se vota de nuevo en Naciones Unidas, se espera que Estados Unidos revierta la posición anterior y vuelva aún no a la propuesta de Cuba, que es la propuesta de, por supuesto, levantar el bloqueo, que es apoyado absolutamente por toda la comunidad internacional. El año pasado, estando Obama de presidente, Estados Unidos e Israel, su aliado, se abstenían de manera sorpresiva, pero quitando estas dos abstenciones, realmente eran de 193 votos en Naciones Unidas, 191 eran a favor de la resolución de Cuba, y solo dos, que en ese caso eran abstenciones, se supone que ya con la política de Donald Trump se volverá, aún no, no sabemos qué puede ocurrir, pero bueno, este encuentro también fue un no rotundo al bloqueo. Sí, un no rotundo al bloqueo, y hay que señalar la brillante intervención del compañero Fernando González, héroe de la República de Cuba, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, donde señaló y dejó, esclareció muchos temas en este sentido, y se planteó también la necesidad de redoblar esta demanda, esta exigencia del desmantelamiento de esta política del imperialismo norteamericano hacia el pueblo de Cuba, y avizoró las complejidades de los próximos meses y el próximo año especialmente, donde se pretende echar atrás esta administración de Donald Trump, pretende y se está viendo echar atrás los modestos logros alcanzados después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, con la administración de Barack Obama. Todo parece indicar que la administración Trump va a favorecer o a contentar a esa ultraderecha de corte neofascista y terrorista anidada en el sur de la Florida, que son pocos, pero que cabildean en Washington a través de los congresistas que tiene y demás, y el pueblo, pues lógicamente, estará preparado para estos eventos que puedan venir, hay que ver, es una inestabilidad, por tanto, hay que estar preparado. Esta administración no se sabe realmente lo que hacer, pero sí hay indicios claros de que la pretensión es echar hacia atrás estos logros, y de hecho ya se está viendo, ha endurecido una serie de aspectos y eliminado otros. Yo quería señalar que en este evento fue muy emotivo, todos, incluso de los niños que tú has mencionado, los niños y niñas que estaban presentes ahí, un sentido homenaje al comandante en jefe de la Revolución Cubana, el compañero Fidel, también al comandante histórico, heroico, Ernesto Che Guevara, y a Camilo Cienfuegos en el marco de la jornada que está transcurriendo, la jornada Camilo y Che, dos héroes del pueblo cubano, todos los dos, tanto Che como Camilo, bajo el magisterio de Fidel. Y desde luego se reiteró el compromiso de seguir el legado, defender el legado de Fidel para el presente y el futuro, porque el legado de Fidel es un legado para todos los tiempos, y para esta generación y las nuevas generaciones que están por venir, en defensa de los valores, los principios, la cultura de la Revolución Cubana. La cultura, uno de los elementos que caracteriza, que es símbolo de la cubanía, la cultura es por lo que se conoce a Cuba en el mundo entero, por muchas cosas, pero yo diría que sobre todo, si hay que mencionar algo, un concepto es por la cultura, la cubanía, la cultura cubana, que se manifiesta de muchas maneras. Aquí en este encuentro se presentaban varios proyectos, los rumberitos, precisamente con niños y niñas descendientes de personas cubanas en Europa, en este caso en Italia, pero bueno, muchísimos otros proyectos, iniciativas relacionados con el mantenimiento de la cultura cubana desde la inmigración. Eso también lo vivís aquí, bueno, tú que estás en una de todas estas asociaciones, ¿no? Sí, la cultura transmite alegría, transmite felicidad, transmite el compartir, y yo creo que los cubanos, a través de la cultura, pues, y a pesar de las dificultades económicas que tiene el país, y a pesar de sufrir muchísimos fenómenos atmosféricos, ya lo ves, ¿no?, que siempre con una lata y un palo siempre está riéndose y no se agobia por cosas mínimas. Y el tema, bueno, y la cultura ha sido la propuesta y el valor fundamental que hemos tenido en nuestro proyecto revolucionario, algo que llevaremos siempre en la sangre porque ha tenido como parte favorecedora que todos hemos tenido oportunidad de poder acceder a ella, con cero coste económico. Y eso es gracias solamente a la revolución cubana. En muchísimos países de Latinoamérica ya vemos la dificultad que tienen algunas familias y en algunas sociedades donde tienen esa dificultad que sus hijos puedan acceder a la cultura, que tienen que empezar a trabajar para llegar el pan nuestro de cada día a sus casas un poco desde los 10 o 9 años. Entonces ese tema en Cuba, los niños, pues mira, es algo que lo hemos tenido garantizado desde siempre. Y precisamente estos encuentros siempre se hacen en el día o en el marco del Día de la Cultura Cubana, ¿no? Sí, sí, sí. Es un valor añadido y ha señalado algo, Mila, muy importante porque lo que sucede hoy en casi todos, por decir todos los países latinoamericanos y caribeños, desafortunadamente, es exactamente lo que vivía el pueblo de Cuba, la infancia de Cuba antes del 1 de enero de 1959. Niño que tenía que empezar a trabajar a los 8 o 9 años. De eso hay que hablarlo. Habría que hablar de eso en algún momento y hacer esa comparación para acabar de quitarle esa fachada cínica e hipócrita de estos fascinerosos que están tergiversando la historia, reescribiendo la historia de la Cuba antes del triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959. Evidentemente, esto se dejó patente en el evento, la importancia de trasladar a las nuevas generaciones, a esta segunda generación de hijos de cubanos emigrados, los cubanos patriotas, los valores de la cultura cubana, no solo en cuanto a alegría, en cuanto a forma de ser, sino también que es parte valiosa, importante de la identidad nacional, también en los cubanos y cubanas que estén, como bien dijo el héroe de la República de Cuba, Fernando González, dondequiera que esté, en cualquier país del mundo y dondequiera que esté un cubano con un sentimiento patriótico, con los valores culturales, es un cubano de la Revolución.